Si, no, ya aparece acá abajo Qué lástima, boludo, la recagué Vamos a agarrar las Ah, mirá que hijo de puta Vamos a agarrar las No Tiene mucho alcance No Lo maté, lo maté, lo maté porque sé que es un hijo de puta Y me estaba pidiendo por favor que no, 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 no lo hagas, no lo hagas Y me iba a confiar y me iba a hacer una mierda, así que directamente lo maté Y me iba a confiar en la mierda, así que lo maté